Solo quiero verte Quiero verte, no olvides de placer Quiero verte, no lloro como mejor Y cuando la busco es pa' un milímetro Cuando la busco es pa' un milímetro Cuando la busco es pa' un milímetro Solo quiero darte, darte Sin intenciones de amarrarme o amarte Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Yo solo quiero darte, darte Sin intenciones de amarrarme Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Baby, no quiero que pares Conmigo prosigas Tienes el dominio del game game A maltratarte me obligas Sácalo, rosa, lo haz tú con él Lo que te plazca Después que a ti te complazca Con sentimiento no nazca Quiero favor y nada de amor Y disponible pa' placer Quiero una chori como mi 40 Cuando la busco es pa' un milímetro No quiero crear enlazos El amor es debilidad Baby, yo no quiero ningún atraso Yo no quiero darte, darte Sin intenciones de amarrarme o amarte Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Yo solo quiero darte, darte Sin intenciones de amarrarme Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse No dañemos lo que tenemos Junto en la cama el mundo es libre Al peo miremos Tu nalga rebotando hace que el piso vibre Qué rico se siente, mírate de frente Que quiero ver como tus labios te muebles Ponte diferente, ahora lentamente Acomódate Quiero el favor y nada de amor Y disponible pa' placer, ey Quiero una chori como mi 40 Cuando la busco pa' un milímetro No quiero crear enlazos El amor es debilidad Baby yo no quiero ningún atraso Yo no quiero darte, darte Sin intenciones de amarrarme o amarte Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Yo solo quiero darte, darte Sin intenciones de amarrarme Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Relaciones no puedo tener Al menos que sea placer Te puedo tener en mi habitación Pero te tienes que ir al amanecer Honestamente no diría esto Pero te invito a jugar en mi cama No te enamores, no te enamores Baby yo no quiero escuchar ningún drama El amor te lo puedo hacer No tienes que tenerlo No tienes que tenerlo Puedo enamorarlo aunque no me enamoro Tú puedes verlo Vamos a hacerlo Graba con flash y cuando vayas a meterlo No temas la costumbre pero me puedes llamar Cuando necesites suelo Yo quiero darte, darte Darte sin intenciones de amarrarme O amarte Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Yo solo quiero darte, darte Darte sin intenciones de amarrarme Esto es solo para disfrutar Pa' chingar no hay que enamorarse Escasme al pinto Dímelo, filma Dímelo, Popovich It's me, nigga White boy Rachai Cancillo en música White boy White boy